Con el objetivo de recuperar la gobernabilidad, el gobierno de Guatemala prorrogó por 30 días más el estado de sitio en Ishiguan y Tajumulco, en San Marcos. Aún existen varios retos en materia de seguridad, expresó el ministro de la Defensa, Williams Mancilla, por lo que solicitó al Congreso de la República apruebe esta nueva prórroga. Para ayudar de esta forma a los alcaldes, a las comunidades, para de una vez por todas finiquitar lo que son los límites territoriales. El Ministerio de Comunicaciones lideró la mesa técnica que propuso modificaciones al artículo 100 de la Ley del Presupuesto General de la Nación, que hasta el momento ha detenido la ejecución de infraestructura vial. En la actividad participaron además representantes del Ministerio de Finanzas Públicas, CEGEPLAN y Contraloría General de Cuentas. Para ver la posibilidad de que este artículo se reforme o se derogue, derivado a que violenta las capacidades y obligaciones que tiene cada una de estas instituciones nombradas en este artículo. La ley establece que se reactivan al principio en un periodo determinado del año, se usa techo presupuestario este año y se pueden continuar proyectos que se quedaron detenidos en el pasado. Este jueves 13 de julio iniciará el levantamiento de asfalto en la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora. Se trata de 298 mil metros cuadrados que serán reforzados con material de 10 centímetros de grosor y un costo de 55.9 millones de quetzales. Y no solo es como en cualquier carretera de llegar a levantar el pavimento y poner otro y no importa que pasen carros. Nosotros tenemos que ser cuidadosos con las aeronaves que aterrizan y morirán. La primera dama de la nación, Patricia de Morales, participó en el cambio de la Rosa de la Paz por los 100 años de la fundación de la Escuela Oficial de Niñas Número 5, Miguel García Granados. Reitero el compromiso del señor presidente Jimmy Morales de seguir apoyando la educación como uno de los ejes prioritarios de la política de gobierno. Derivado de un agujero que se registró en el kilómetro 82 de la carretera que conduce de Escuintla a la frontera Pedro de Alvarado, personal del Ministerio de Comunicaciones se encuentra trabajando en el lugar de la emergencia. Ya estamos en el proceso de rellenado, ya la tubería de este lado ya se colocó, se está rellenando y esperamos que próximamente ya tengamos perforado el otro lado y cambiar la tubería. En la Unión, en Nentón Huehuetenango, se hizo realidad el proyecto para utilizar como miniriego el caudal del río Lagartero. Directamente hay 900 familias agricultoras de 14 comunidades que podrán expandir sus cosechas con la irrigación de al menos 2.400 hectáreas. El proyecto se enmarca en el Plan Nacional de Riego que impulsa el presidente Jimmy Morales. Aquí en este lugar generalmente se produce una cosecha al año y con esto podríamos tener tres cosechas de diferentes cultivos. Ya se vería otro panorama distinto, aprovechar ya la explotación de frutales.